Hace un año, como de costumbre, José Mario tomó el bus de la UCR a Pavas para regresar a su casa. Ya de camino, un par de pasajeros se levantaron. Eran asaltantes, se llevaron celulares, laptops, billeteras, y tras ese incidente, la UCR ordenó a los buses que ofrecen este servicio solicitar el carnet universitario a los pasajeros. Si no tienen, no viajan. Consideramos que era pertinente y necesario tener algún control, aunque esto podría venir en detrimento de los propios autobuseros, situación que se dio, ¿verdad? Pues, al no estar tanto funcionario o externo a la universidad viajando en estas líneas, pues la demanda de ellos ha bajado en alguna medida. Los administrativos y estudiantes de la Comisión de Transportes son los responsables del reforzamiento de la aplicación de esta norma para la seguridad de la comunidad universitaria. Algunos autobuseros cumplen con la medida a medias y se quejan de que redujo los clientes aproximadamente un 30%. Si vemos algún estudiante o algún pasajero, alguna persona que no sea de la vista de la ciudad de nosotros, entonces lo que hacemos es si solicitamos el carnet y depende de quien sea, le negamos el transporte. Ya la Oficina de Servicios Generales llamó la atención a los buses que no cumplen con la norma y recordaron que el no seguir aplicándola puede implicar la pérdida del permiso. Por su parte, los estudiantes tienen opiniones mixtas sobre la necesidad y la eficacia de solicitar el carnet. Pero yo veo que ellos se lo piden más que todas las personas que han visto que no viajan normalmente en el bus de la U. En el de Paracito no, de hecho viaja gente de colegios y viaja quien quiera. En el de Coronado a veces sí, pero verdaderamente yo no considero que haga falta. Y viajo en el bus de San Antonio, a mi parecer es un bus como semiprivado por así decirlo, porque el chofer la verdad no pide el carnet de la U. En el de Cartago no piden el carnet, realmente considero que sí es una medida necesaria porque eventualmente otras personas que incluso podrían tener algunas malas intenciones pueden colarse en el bus. Sí se cumple, en los buses de Alajuela sí se cumple. Lo que pasa es que digamos a los que venimos a laborar viejos de Alajuela, que ya tenemos más de 10 años, 8 años de venir a laborar a San José, ellos nos reciben sin el carnet. Desde que se reforzó la solicitud del carnet hace un año, el único asalto que se ha dado sucedió en la ruta San Ramón. Antes de que la Comisión de Transportes de la U diera la orden de aplicar la medida, había ocurrido otro asalto, además desde la ruta Pavas. José Mario, quien viajaba en ese bus durante el incidente, opina que la medida es necesaria y eficaz, a pesar de que entiende que afecta a otras personas fuera de la comunidad universitaria, aquellas que utilizaban los servicios. Pienso que es una buena medida, porque si es exclusivo para los universitarios, me parece que tenemos el derecho a tener esa tranquilidad y seguridad de que no va a entrar cualquiera al bus y nos va a asaltar.